Hablamos con el empresario Don Tito Acosta, porque está en el restaurante El Delfín. Nos va a dar un pequeño análisis sobre lo que ocurrió en el reciente partido en México, jugando en el Azteca, Honduras, México. Tito, ¿estás satisfecho o aún, como cualquier ciudadano, un poco molesto? Bueno, yo siempre le tuve fe a la selección, siempre le tuve fe al 2-0 con que iba Honduras de ventaja al Azteca. Pero antes del partido se escuchaban ya las alarmas en México, que vamos a ganar, México va a ganar sí o sí. Hasta ahí yo no entendía, ¿verdad?, por qué decían México tiene que ganar sí o sí. Acomode el lugar, México tiene que ganar. De lo que me quedé impactado es, igual que los mexicanos que son aficionados al fútbol y que quieren su selección, igual que los hondureños que entendemos de fútbol, lo que me quedó impactado es la actitud del árbitro. Los jugadores mexicanos no tienen culpa. Si hubiera sido en los 90 minutos, yo creo que la selección convenció al mundo entero ir a soportar el estadio Azteca, ¿verdad?, el 2-0. Imagínense, los primeros 6 minutos del primer tiempo se fue a 7. Los primeros 9 minutos del segundo tiempo se fue a 11. O sea, empataz o empataz. Eso quedó marcado, como les digo, en el corazón de los hondureños, más que todos los que amamos el fútbol. De ahí el tiempo extra fue lo más terrible que vivimos. Al final, en todo el partido, nunca se había dado eso, 142 minutos en todo el partido, incluidos los 30 después de los 90, ¿verdad? Los 30 extra, ahí fue donde fue duro para nosotros los hondureños estar viendo ese partido. Y la injusticia, la injusticia, no, que vuelva a repetir este penal hasta que caiga el gol. Este gol tiene que caer, tiene que, de buena o de mala, como sea, pero hubo un penal también en donde el portero mexicano salió y ahí no dijeron nada. Dio sus dos pasos también y pueden revisar los videos. Oye, para nosotros los hondureños fue difícil y para la prensa mexicana yo los he estado monitoreando y no están de acuerdo con el gane de México porque México es una gran potencia y México se juega grandes intereses y eso es lo que el ego que ellos los estaba matando, ¿verdad? Que es una nación futbolera a nivel mundial. Tienen un ranking bien arriba de nosotros, de acá de nuestro país. Pero, bueno, nos tocó vivir esa humillación, se le puede decir una humillación que se vivió. Felicito al cuerpo técnico, empezando por Rueda, ¿verdad? A Reinaldo Rueda. Felicitar, nos sentimos orgullosos también y felicito a todo el equipo que dio alma, vida y corazón dentro de 142 minutos creo que fueron ese partido. Eso quedó en la historia. Y creo que nosotros como buenos hondureños y que entendemos del fútbol, sabemos analizar el fútbol. Sabemos que tenemos una selección, que yo tengo la fe en Dios que va a venir la recompensa. Ellos, Honduras siempre va a ir a la Copa América y eso ténganlo por seguro. Pero no, pero, a un repechaje, ya no directamente como debió ser y como todo el mundo lo dice, que debió ser en los, ¿qué? 90 minutos del segundo tiempo, del segundo partido. Bueno, eso, eso fue lo que se hablaba desde antes del partido. México va a pasar sí o sí, sea como sea, ellos decían en sus comentarios, va a pasar, sea como sea, México va a pasar y lo lograron, ¿verdad? A base del árbitro salvadoreño que quedó en la historia. No sé si venía alguna orden de algún lado, ¿verdad? De alguna federación de México o de la FIFA, qué sé yo, de dónde. Pero que México tenía que pasar por el ego que ellos manejan, ¿verdad? Que son los gigantes del área. Pero al final, los mismos mexicanos, nosotros estamos convencidos de que ellos no quedaron tranquilos con ese, con ese gane que se le hizo a Honduras, que no lo ganó ni en los 90, ni en los 120, ni en los 142 minutos. Entonces, yo por esa parte, creo que como hondureño y como amante del fútbol, me siento satisfecho por esa parte. Por eso felicito a los muchachos, a todos los, el equipo de Honduras que se rasparon el pecho en el Estadio Azteca para sacar ese marcador. Y ahora, pues, ya está escrito en la historia del fútbol que fue algo terrible que se vivió. Sí, también, y otro punto importante, Tito, también hay que admirar a los muchachos de la selección nacional que los periodistas les han preguntado sobre todo eso en un pase que ocurrieron en el Azteca y ellos prefieren mejor no referirse al técnico. Sí, ellos, lo que pasa es que eso depende del técnico. Reynaldo Ruedas es un señor muy, muy educado. La televisión, el que se engaña es porque quiere. El director técnico que nos llevó a un mundial, es un hombre muy educado y eso le transmite a los jugadores. Lo que le transmitió también a los jugadores fue en la actitud, en la actitud, en la cancha, ¿verdad? Óyeme, antes México, cuando iba al minuto 40, en tiempos anteriores, yo me acuerdo que ya nos llevaba 3 a 0, 2 a 0. Ahora México se miró mal definitivamente en los 142 minutos, por ahí fue todo ese partido. Sí, yo creo que fueron como 142 minutos. Y ahí el héroe fue, para México, fue el árbitro salvadoreño. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos de sentirnos orgullosos, el plantel que tiene nuestro equipo en unos pocos, en poco tiempo que está Reynaldo Rueda al mando de la selección. Yo creo que debemos de sentirnos orgullosos, principalmente del cuerpo técnico y de nuestros jugadores, que cuando miraron la injusticia como que agarraron más coraje. Y todo eso cuenta a nivel mundial, porque esto estuvo en los ojos de todo el planeta, de todos los países, en el ámbito futbolístico. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentirnos orgullosos. Y por eso les digo que yo tengo fe que la selección, sí la eliminaron malmente allí, con tanto tiempo que dio el árbitro. En el primer tiempo reglamentario, en el segundo tiempo, los 90 minutos, en el primer tiempo extra, en el segundo tiempo extra, de ahí lo que sucedió en la tanda de penales. Yo tengo la fe que Honduras va a ir a la Copa América. De eso no lo dudo.